Buenos días a todos. Nos habéis pillado hablando, ¿verdad? Sí, porque habíamos pausado la grabación, que si a mí se me ha ido la tecla, pero bueno, estábamos precisamente entrando en harina del tema que nos lleva hoy a estar aquí con vosotros. Bienvenidos a todos, por cierto, que es la formación dual, profesional y universitaria. De hecho, está muy, ahora dirían, en primera plana porque hace nada, yo lo comentaba ahora mismo con nuestro ponente que pasaré a presentaros enseguida, hace nada que el CES, el Centro Económico y Social, el Consejo Económico y Social presentó un informe, no solo con un análisis de la situación en España, sino, bueno, evidentemente también en nuestro entorno europeo y sobre todo con una serie de recomendaciones porque el informe lo que viene a decir es que la formación dual nos ayuda a reducir dos brechas. Por un lado, la de la empleabilidad, la de la inserción, la inclusión en el mercado de trabajo. Y por otro, la de la productividad, que tanto atenaza a nuestras organizaciones. No recomiendo que os leáis el informe completo porque son más, son 200 páginas, pero sí la parte de recomendaciones. Y por supuesto, os recomiendo que escuchéis con atención a nuestro ponente, Ignacio de Benito, el Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, que además ha colaborado, me decías, en la elaboración de este informe. Bienvenido, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, como bien se incorporaba en la introducción, ¿no? Bueno, la formación profesional dual, y lo remarca este estudio, ya no es una opción de futuro, sino es una opción de presente y es a lo largo de la próxima hora lo que vamos a comentar. Vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer, si les parece, una introducción desde, vamos a decirlo desde un nivel más básico, ¿vale? Por conocer un poco la diferencia de niveles de conocimiento que probablemente tenga la audiencia. Entonces, vamos a entrar y vamos a analizar qué es la formación profesional dual, qué ha pasado en estos últimos años en España y qué va a pasar en los próximos años. Bueno, pues mira, mientras colocas la presentación, yo recuerdo a todos los asistentes que podéis enviarnos vuestras preguntas según vaya progresando Ignacio en su conversación. Me la podéis enviar bien a través de la opción de preguntas y respuestas. También podéis utilizar el chat para los que os sea más cómodo. Y yo además me miraré el correo electrónico, que también a veces, ya lo sabéis, algunos me enviáis las preguntas por ahí. Y al final de la presentación de Ignacio, pues le pasaremos a responderlas. Ya está la presentación, así es que yo desaparezco momentáneamente, Ignacio. Aquí estoy, en el barco, ¿vale? Todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, de nuevo buenos días a sobre todo los que se acaban de incorporar ya recientemente. Y como les decía, vamos a hablar de esto, ¿no? De los aprendizajes en materia de formación profesional dual en los últimos años. Bueno, a modo también de introducción y siguiendo un poco la argumentación que se comentaba hace un momento, nos vamos a centrar en la FP, que es un poco lo que la Fundación Bertelsmann viene trabajando. Pero esto es algo que se está incorporando de manera masiva y ya se empieza a hablar también y ya hay experiencias de estudios universitarios y en los próximos años esas experiencias van a ser masivas. No tenemos claro. Entonces, un poco vamos a verlo, pero al final el foco está puesto en la metodología. ¿Qué es la dual y qué aporta, no? Y luego ya da igual que sean un certificado de profesionalidad, con una formación profesional o, lógicamente, en estudios universitarios. Muy rápidamente, para que conozcan quiénes somos y qué venimos haciendo, ¿no? Y a qué me dedico en este caso. Represento una fundación, en este caso una fundación del Grupo Bertelsmann. El Grupo Bertelsmann es un grupo de comunicación y editorial muy potente a nivel internacional. Y, bueno, aquí en España la fundación tiene delegación en Madrid, en Estadacentral, en Barcelona y en Andalucía. Aunque tenemos actividad en toda España, ¿no? Cuando empezamos a trabajar desde la fundación por y para la formación profesional dual hace nueve años, decidimos impulsar un proyecto que se denomina Alianza para la FP Dual, que es un proyecto impulsado con nosotros, la Fundación Princesa Girona, COE y Cámara de Comercio de España. La alianza no es más ni menos que un proyecto común, un proyecto de todos, que pretendía, como les decía, impulsar una formación profesional dual de calidad en nuestro país y de la mano de diferentes actividades y servicios que de manera gratuita hemos venido en estos años ofreciendo a todos nuestros asociados, en este caso, que eran un servicio de asesoría técnica, que si bien a día de hoy, desde el 1 de enero no contamos con ellos, pues este equipo ha visitado a más de 2.600 empresas y centros, informándoles sobre la FP Dual, acompañándoles en todo este, haciendo un poco de nexo de unión con los centros educativos y haciendo que las demandas de las empresas fueran al final una realidad. ¿Y por qué no lo venimos haciendo ahora? Porque afortunadamente la gran mayoría de las comunidades autónomas a este servicio ya lo prestan otras entidades, equipos técnicos puestos por las consejerías de educación, por las cámaras, por las confederaciones, etc. A su vez hemos tenido una serie de grupos de trabajo liderados por miembros de la Comisión Ejecutiva del proyecto, donde ahí aparecen algunos de los que, y algunos de los resultados de estos grupos, ¿no? Hemos hecho materiales de todo tipo, experiencias pilotos, formaciones, y todo esto lógicamente lo hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía y de todos los equipos de gobiernos, de regionales, estatales, etc. Tenemos, por ejemplo, una iniciativa que es muy exitosa a día de hoy, que va de la mano también del Fondo Sociedad Europeo y Líder, y nosotros, liderado también por la Cámara de Comercio de España, que es un grupo de más de 300 chicos y chicas que van haciendo difusión del modelo, allá por donde van, por los medios de comunicación, por los centros educativos, por los congresos, es para que, de alguna forma, el mensaje llegue desde alguien que lo ha vivido y desde alguien que le ha cambiado la vida, ¿no? Iniciativas de todo tipo, materiales, congresos, difusión, etc., etc. No me voy a parar ahí. Campañas en medios de comunicación, como la propia empresa donde tenemos participación, como es A3 Media. Hemos hecho campañas ahí, etc., etc. Y, a día de hoy, nuestro proyecto cuenta con más de 1.500 miembros, entre ellos mayoritariamente empresas, y seguimos trabajando todos juntos en pro de la formación profesional dual. Hasta aquí un poco la mini presentación. Y ahora vamos a entrar de lleno en trabajar, que es la formación profesional dual, ¿no? Como les decía al inicio, vamos a partir de algunos aspectos básicos, algunos aspectos que ya verán un poco a dónde quiero llegar y por qué me voy a centrar primero en algunas cifras, muchas de ellas, lógicamente, en el contexto en el que me encuentro hoy, en el entorno en el que me encuentro hoy, las conocerán, ¿no? Pero me parece importante profundizar ahí. En primer lugar, tenemos un desempleo juvenil, como bien saben ustedes, muy relevante. De hecho, duplicamos la media europea. Afortunadamente, este desempleo juvenil en la última década ha bajado, pero aún así estamos muy alejados de países de nuestro entorno, ¿no? Los niveles de cualificación de nuestros trabajadores. Aquí les he puesto un ejemplo de Alemania y un ejemplo como puede ser nuestro país, el amarillo, ¿no? Aquí pueden ver cómo tenemos muchas personas, afortunadamente esto está cambiando también para bien, pero muchas personas sin cualificación, muy poca o menos gente de titulados medios, mayoritariamente en este caso de formación profesional, y muchas personas con titulación superior, ¿no? Ahí es donde nos encontramos con estudios universitarios y mayoritariamente también titulados de grado superior. Por lo tanto, estamos alejados de lo que nos pide el sector empresarial, el sector productivo, de lo que en otros países tienen identificado, y ahí es donde la formación profesional tiene que ganar peso, aunque viene ganando peso, y ahora lo veremos. El abandono educativo, el abandono educativo es otro de los problemas de nuestro país, aunque en la última década ha bajado considerablemente y poco a poco nos estamos empezando a acercar a Europa. Y esto es un poco el contexto educativo y el contexto empresarial. En el contexto educativo, disculpen, en el contexto educativo nos encontramos con que ese patito feo que ha sido siempre la formación profesional, donde no queríamos que nuestros hijos fueran a la formación profesional, donde la FP es una opción de segunda categoría, etcétera, etcétera, se ha convertido en algo que les he puesto aquí una gráfica solo desde el año 16, pero si la echáramos un poco para adelante, veríamos como no hace ni una década ya no llegaban ni a 300.000 jóvenes matriculados en FP. A día de hoy tenemos más de 1.200.000, por lo tanto, esto está cambiando a pasos africantados. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a muchos motivos, ¿no? Pero uno de los motivos es que ya la FP empieza a verse con otros ojos y sobre todo porque la realidad empresarial, que es esta figura que le tengo aquí a la derecha, lo que nos indica es que incluso las necesidades, las ofertas de empleo en el ámbito de la FP, superan o igualan a los titulados universitarios. Por lo tanto, la sociedad, el entorno empresarial, las familias, etcétera, van descubriendo que la FP no es ese patito feo que les comentaba en su momento. Y además, esto es lo que no tenemos ahora, pero los estudios lo que nos dicen es que en el 2030 esto se va a acrecentar. La gran mayoría de los nuevos puestos de trabajo que se creen, que ya saben ustedes que se van a crear muchos, que a día de hoy ni son impensables, pues la gran mayoría de esos puestos se van a crear en el entorno de la formación profesional. Por lo tanto, ahí nos queda mucho camino todavía por hacer. Y esto lo quiero enlazar un poco con alguna de estas encuestas y estudios que se le realizan a las empresas. Ahí he querido resaltar algunos. Aparece un dato como es eso de las ofertas de ámbito universitario o FP. Eso ya les comentaba. Pero sobre todo, yo me he quedado con la copla de, con la idea de esos dos que tengo marcado en amarillo. Por un lado, si lo unimos con esa idea que les he trasladado hace un momento de que el desempleo juvenil tan tremendo que tenemos en nuestro país, aún así el 80% de las empresas afirman que tienen dificultades para encontrar determinadas vacantes, que les voy a contar ustedes que trabajan en este entorno. Y también un aspecto que en mi opinión es bastante, bastante relevante, es que el 77% de los reclutadores afirman que los títulos están muy bien, son fundamentales, importantes, no puede ser menos, ¿no? Pero le dan más importancia a la experiencia, perdón, que a la propia formación. Ahí empezamos a introducir algunos aspectos que nos van a dar con la formación profesional dual. ¿Y qué es la formación profesional dual? Pues la formación profesional dual es una modalidad de la formación profesional, por lo tanto no es algo diferente, no es algo que se han inventado. Incluso por introducir, les voy a hacer un símil o les voy a poner un ejemplo que todos nosotros entenderemos muy bien, ¿no? El modelo maestro aprendí de toda la vida, edad media, donde un maestro enseñaba a un aprendiz, un oficio, y una vez que lo aprendía lo certificaba de alguna forma y ese aprendiz ya podía desarrollar ese oficio de manera autónoma. Pues al fin y al cabo eso es lo que Alemania en el año 67 incorporó y normalizó y modelizó. Es decir, esto, la rueda estaba inventada, lo único que empezó a desarrollar un modelo con sus leyes, sus normas, sus entidades alrededor del mismo, cómo se iban a desarrollar, qué derechos, qué obligaciones, etcétera, etcétera. Y eso sí, España no lo hemos incorporado hasta hace 11 años en este caso, hemos sido la cola a la cola de Europa en la incorporación de este modelo, ¿no? Pero otro símil, otro símil que seguramente, y ahora ya entro en materia, pero que seguramente todos entenderemos, y yo cuando hablo alguna vez con jóvenes se lo pongo como ejemplo, es la formación profesional dual al final es un poco como el candé de conducir, donde las teorías y las prácticas no tienen sentido y donde cuando tú te quieres sacar el carnet de conducir tú tienes que aprender tus normas de circulación, tus aspectos teóricos, y luego tienes que pasar tu parte práctica, ¿no? Pues eso es, al fin y al cabo, lo que la formación profesional dual da. En lugar de que estemos cuatro años yendo a la universidad, aprendiendo toda la parte teórica y luego tengamos que aprender el desarrollo de un oficio, o en lugar de tener que ir a un centro de formación profesional durante dos años y luego el último trimestre hacer una práctica de lo ya aprendido, saben que la FP ya de por sí ya tiene contacto con la empresa porque el módulo de FST es obligatorio para poder titular y trescientas y pico horas al final todos los alumnos lo están pasando, pero es para poner en práctica lo ya aprendido. La dual no es eso, la dual lo que les da la oportunidad a ustedes, empresas, a que se hagan copartícipes de la formación de ese alumno y ese copartícipe no va a ser sentándolos en sus empresas a darle clases, lógicamente, sino que dentro de su proceso habitual, de su día a día y de la actividad de su empresa, el alumno se va a ir incorporando y va a ir formándose de la mano de los diferentes tutores de la empresa mientras están haciendo su tarea diaria. Lógicamente no se van a parar las máquinas para formar ese alumno, sino que se va a ir introduciendo poco a poco y poco a poco ir acogiendo mayor autonomía a este alumno y se va a ir formando en una serie de aspectos teóricos, prácticos y de aspectos fundamentales del ámbito laboral. La norma de formación profesional, la primera norma de formación profesional dual que se puso en España se puso en el año 2012 y de alguna forma lo que nos decía es que para que se considerase dual al menos el 33% de las horas se tenían que hacer de la mano de la empresa. ¿Vale? Por lo tanto, la dual es a partir del 33% de las horas de un currículum, si se hacen en la empresa es dual. Hay una colaboración centro-empresa, no son prácticas, insistir en esto, las prácticas son lo de las FST que les he comentado, aquí no, aquí es parte de los diferentes módulos. Una parte se va a dar en el centro educativo y otra parte en la empresa, siempre y cuando lógicamente la empresa tenga capacidad porque esa materia se puede ver en la empresa y si no, pues no pasa nada y ese módulo lo ve el alumno íntegramente en el centro y he puesto aquí el concepto de puede ser remunerado porque aunque la nueva ley luego lo veremos incorpora también la obligatoriedad en algunos aspectos y aunque la gran mayoría de las comunidades autónomas a día de hoy la formación profesional dual es obligatoria que sea remunerada, no todas las comunidades aún lo tienen incorporado. Luego veremos que hay diversidad entre hay unos modelos con beca, otros con contrato de formación, otros con los dos, otros sin nada, pero bueno, me gustaría que les suene y sobre todo aquí romper una lanza en aquellas comunidades en las que todavía no lo tienen incorporado desde la fundación y desde la alianza es algo que siempre hemos defendido, es absolutamente fundamental que el alumno sea remunerado por el retorno que va a dar a ese proyecto, la motivación, el sobreesfuerzo que el alumno está haciendo, etcétera, etcétera. Al final es una inversión por parte del empresario y esa inversión va a tener muchísimo mejor resultado si es remunerado frente a si no o no. Y algo obvio pero que a mí me gusta siempre también poner sobre la mesa que el aduano es para grandes empresas, ese concepto de que esto funciona en Alemania porque allí son grandes empresas, solo funciona en el sector industrial, etcétera. En ese sentido me gustaría que pongamos sobre la mesa que por ejemplo la comunidad donde yo me encuentro en estos momentos, Andalucía, hay más de 8000 empresas ya haciendo dual. Aquí grandes empresas tenemos las que tenemos, igual que si lo extrapolamos al entorno de España, ¿no? Y sector industrial pues tampoco es el que sea más pujante, ¿no? Por lo tanto la dual puede ser en una pequeña, puede y debe ser en una pequeña y media empresa, puede ser en el sector hotelero, en el sector servicios, en el sector industrial o en cualquier otro sector, ¿no? De hecho hay experiencias en todo y las experiencias son muy, muy, muy exitosas en ese sentido. Por lo tanto, en resumen, la formación profesional dual es una formación entre los dos actores, entre el centro y la empresa. Dependiendo del modelo, aquí he puesto algo un poco más genérico, pero dependiendo del modelo de la comunidad, de manera aproximada, a partir del segundo trimestre aproximadamente, el alumno va a empezar a alternar unos días o semanas en la empresa y en el centro educativo, pero todo eso se tendrá que ver con el centro educativo y en función del modelo de cada comunidad. Existe, como hemos hablado, la posibilidad de becas. Esta beca, la cantidad variará también dependiendo de la comunidad. Hay comunidades que aplican una parte, un tanto por ciento del IPREM, otras que, como Madrid, ¿no? Que aportan un mínimo, una cuantía mínima y de ahí para arriba lo que la empresa quiere darle. Otra, como Andalucía, donde los nuevos proyectos sí que tienen que remunerar obligatoriamente, pero no está estipulado una cuantía mínima. Hay una diversidad en estos momentos y el alumno va a estar acompañado por un tutor de empresa y de centro, un tutor que, lógicamente, va a poder seguir haciendo sus labores diarias, es decir, no va a tener ni que decir que dedicarse en exclusiva a estas tareas y algo también lógico y normal, que el empresario a la finalización de este proceso no va a tener ni muchísimo menos que contratar a este alumno. Ya veremos luego cómo, sí, es que va a querer contratar y los ratios de inserción son mayores en la dual que en la no dual, pero porque le ve la punta, por decirlo de alguna forma, y porque no lo va a querer dejar escapar, ¿no? Hemos hecho estudios por ahí también nosotros de algo, no nos gusta hablar de la rentabilidad, pero entendemos que también para el entorno empresarial estos aspectos, lógicamente, influyen, ¿no? No estamos hablando de ONG, sino que están hablando de la participación en procesos que le compensan o no le compensan. En este sentido, hemos hecho estudios de retorno a la inversión y en la gran mayoría de los sectores analizados en España el retorno es incluso positivo, aunque el alumno no se quede porque ustedes no quieran o no puedan quedárselo o el propio alumno decide irse a la competencia. Durante ese tiempo, que estamos hablando de muchos meses, de un periodo largo, el retorno a la inversión de este alumnado es positivo, es verde para la empresa, ¿no? Aun habiéndole dado una beca, dedicación del tutor, EPIS, etcétera, aporta más de lo que recibe ese alumno. Por lo tanto, eso es lo que viene haciendo que la gran mayoría de las empresas que participan en dual repitan y las recomienden. Por eso todavía las cifras son muy pequeñas, luego lo veremos, porque hablamos de algo nuevo y que algo que requiere que poco a poco se vaya conociendo el boca a boca y que vaya entrando, ¿no? ¿Qué no es la dual? No estamos hablando de unas prácticas largas, no viene a sustituir a ningún trabajador. A mí, cuando alguna vez algún empresario me ha dicho, no, es que necesito para el 1 de julio un alumno de dual. Pues mira, un alumno de dual el 1 de julio, y a lo mejor quedaban 10 días, ¿no? Es que ese día lo necesito porque es que tengo un hueco. Eso es para buscar un trabajador. Aquí estamos hablando de un proceso formativo, un alumno en el que está durante el periodo lectivo del calendario escolar. No va a tener dificultades el alumno si quiere para después continuar sus estudios universitarios. No es una alternativa para estudiantes de bajo rendimiento, ni es que yo no participo en el FP porque hay pocos títulos. Estamos hablando de más de 170 títulos, especialidades de formación profesional, las que hay en el día de hoy, ¿eh? Y incluso los alumnos pueden hacer sus erasmos y sus programas. Es decir, estamos ya hasta un nivel de equiparación muy, muy relevante si lo comparamos con la propia universidad, ¿no? ¿Y qué nos aporta? ¿Qué nos aporta la dual? Así muy rápidamente. Por lo primero, esa formación en un sitio o en otro, una experiencia laboral. ¿Recuerdan ustedes cuando al principio de la charla les hablaba de que el empresario valora la experiencia laboral más incluso que la propia formación? Bueno, pues en este caso, la dual no solo le aporta un título, sino que le aporta una experiencia de aproximadamente un año. Y eso es algo muy, lógicamente, muy valorado y que le abre la puerta al mercado laboral, a estos jóvenes. Va a tener un acompañamiento, ¿no? El joven no está solo. Va a trabajar algo tan, también, tan valorado por ustedes como son las soft skills, en el sentido de que durante ese año no solo están trabajando la parte teórica y práctica, sino estas habilidades blandas de trabajo de equipo e innovación puntualidad. Bueno, es eso que cada uno de nosotros aprendemos en un puesto de trabajo, ¿no? Así que experiencia, titulación, competencia, inserción, van a tener una, como yo les dije, ahora les enseñaré los últimos datos, pero van a tener unos datos de inserción mayor porque al final el empresario no los va a querer dejar escapar y se van a formar en base a las últimas tecnologías. Eso es algo clave. Al final los títulos tardan mucho en actualizarse. ¿Qué les voy a contar? O sea, pueden pasar a lo mejor 10, 12, 14 años en que se actualice un título. Y si hablamos de la automoción y miramos un título de automoción, pues no está el vehículo eléctrico, no está incorporado el vehículo eléctrico. Y mientras lo cambian y no lo cambian, la formación profesional dual le da pie a que ese alumno, en lugar de formarse solo en el centro educativo, trabajando con un motor de un vehículo de hace 20 años que lo han cambiado 400 veces, puede estar trabajando con un vehículo de nueva generación, un vehículo eléctrico, en un taller y se esté formando en eso, ¿no? Y dando lo mismo con esa maquinaria de última tecnología que cuesta, los dinerales que cuesta, que un centro educativo no lo puede tener, esos software, esos, bueno, pues al final el alumnado se está formando en eso último que es ustedes lo que tienen y lo que ustedes necesitan que se formen esos alumnos, ¿no? Van a tener esa posibilidad de una gratificación económica, de seguridad social, y también les va a servir para terminar de descubrir la vocación de esos jóvenes, ¿no? Y de que puedan seguir desarrollándose con ustedes. Y aquí un par de datos para que vean que al final no es que todo sea como quien dice teórico, sino que ya hay datos que lo corroboran todo esto. En Madrid se hizo un estudio y donde nos dice que el alumnado que hizo FP dual ese mismo año frente al mismo alumnado que lo había hecho, lo había cursado en modalidad no dual, tenía un 27% más de días de trabajo en los primeros meses, tenía más oportunidades de empleo y algo muy relevante, tenía diferencias de ingresos mayores, puesto que al tener un currículo más competitivo, pues al final podía optar a unos mejores y mayores ingresos, ¿no? Y aquí las últimas, las primeras cifras que se han conseguido que el Ministerio de Educación a nivel de inserción laboral está ya publicando, son cifras antiguas, ¿no? Son del 18-19, ya poco a poco nos irá llegando de los próximos años, pero aquí ya sí que se ve que hay una diferencia de 13 puntos de media entre no dual y dual y aquí ven comunidad por comunidad hay una variación que ahora sería complejo entrar porque en unos sitios sí, en otros no, ¿no? Pero yo me quedaría con que hay 13 puntos de media superior en los alumnos de dual frente a no dual, ¿no? Y esas eran las ventajas, hemos visto de alguna forma ventaja para los alumnos, pero también para las empresas, esto que he estado diciendo, tienen ustedes la posibilidad de formar a medida a ese alumnado, ese alumnado para que se puedan incorporar después justo cuando finalicen su proceso formativo o incluso cuando tengan una necesidad puntual, un periodo de producción fuerte, etcétera, levantan el teléfono y van a tener a alguien perfectamente preparado que saben cómo funcionan en su empresa, cómo funcionan sus máquinas, cuáles son los valores de su compañía, etcétera, etcétera. Y al final ustedes son los que saben de procesos de selección y que les voy a contar, en un proceso de selección todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero en un año, en un año de trabajo con estos chicos y chicas, en un año de que nos aporten todo su potencial y que se trabajen mano a mano con el resto del equipo, etcétera, no se van a equivocar. Van a reducir los costes de adaptación al puesto porque al final, también, ¿qué les voy a contar a ustedes? Que se dedican a esto, pero todos y cada uno de nosotros necesitamos meses. Yo he llegado incluso a leer, ¿no? De la regla de los seis meses que tardamos hasta seis meses dependiendo de la complejidad del puesto en adaptarnos y ser 100% operativo y 100% productivo al puesto de trabajo. Pues de alguna forma eso lo están amortizando mientras el alumno se está formando. Eso quiere decir que el propio, el primer día que ustedes le puedan, si quieren ofrecer un contrato de trabajo a estos alumnos, desde ese primer día ese alumno, aparte de que ya está adaptado y que ya lo conocen y que lo han formado a medida, es que ya han amortizado esos costes de adaptación y son alumnos que vienen sin vicios laborales, no es que en esta empresa me le dijeron que lo hiciera así, en la otra yo había aprendido a hacerlo a sano, es que son diamantes en bruto que vienen a aprender de la forma en que en su empresa se realizan las cosas, ¿no? Por lo tanto, al final ahí hay un potencial de talento también porque muchos empresarios me dicen que han incorporado no solo talento sino innovación, pues porque muchas veces las empresas hacen las cosas porque siempre se han hecho así o porque esa era la manera en la que se pensaba que, pero estos chicos y chicas vienen con ideas novedosas, vienen con aire nuevo, aire fresco que han hecho que en muchos casos se incorporen nuevas ideas y nuevos procesos que han mejorado lógicamente el día a día de las empresas, ¿no? Y a los centros educativos les amplía su oferta educativa, el prestigio propio de la FP porque al final todos los padres y madres que queremos por lo mejor para nuestros niños, ¿no? Si formándose en esta FP dual tiene una mejor inserción, una mejor experiencia laboral, potencia sus habilidades blandas, pues al final todo redunda en el beneficio y en el prestigio de la FP y de los centros educativos que lo hacen en modalidad dual, ¿no? Se cuenta con alumnos más motivados y maduros en el aula porque de manera general, insisto, esto luego hay que concretar en función de cada comunidad autónoma pero no todos los alumnos pasan a dual, solo los alumnos, una parte de los alumnos pasan a dual y el resto se quedan en el aula. Eso quiere decir que se crea cierta competencia, hay un proceso abierto y público donde en base a notas, una serie de criterios, entrevistas de selección con las empresas, etcétera, esos alumnos pueden optar a esas plazas de dual. Eso hace que dentro del aula se crea una competencia sana para poder acceder a aquellos lógicamente que quieren acceder. Hay otros que de por sí se caen, ¿no? Porque no va con ellos y ahí hay una selección natural ya y al final de alguna forma los mejores alumnos, los más motivados y los que más ganas tienen son los que pasan a estas prácticas por llamarlo de alguna forma porque no es práctica sobre formación dual, ¿vale? Acerca al entorno empresarial y educativo, yo siempre he dicho que crea puentes, que la dual crea puentes que van a ir más allá de la propia dual. Va a ser que al tener que hablar mucho el entorno empresarial y el entorno educativo para ver qué se ponen de acuerdo, para hacer visitas de seguimiento al alumno, etcétera, va a ser que la empresa se recicle y vea qué es lo que está haciendo en el centro educativo, colabore en otros proyectos que el centro educativo quiera, ferias, charlas, etcétera, y lo contrario, el centro educativo se adecue e incorpore en el aula lo que la empresa va requiriendo, ¿no? O sea, para mí es un reciclaje continuo para el profesorado y algo que redunda en el bienestar del seguro del proceso educativo de estos jóvenes. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo win-win en el que todos los actores implicados, incluido la administración, sale beneficiada y, como les he dicho, en el año 2012 se puso la primera piedra, las competencias educativas ya saben ustedes que están repartidas a nivel de cada comunidad y esto ha hecho que se hayan desarrollado diferentes modelos, ¿no? Y se haya avanzado en esta línea. A nivel de cifras, ¿en qué punto nos encontramos? Al igual que pasaba antes, son cifras relativamente antiguas. A día de hoy, solo el 4% del alumnado aproximadamente que cursa FP en España lo hace en modalidad dual. Si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, la media europea ronda el 30%. Esto quiere decir que nos queda a todos mucho camino por hacer para poder acercarnos poco a poco a esas cifras, ¿no? A mí me gusta ver la botella medio llena y siempre digo lo mismo. No queramos ser Alemania en 10 años cuando ellos llevan décadas trabajando todo esto. Los datos de los últimos años están ahí, han pegado un salto cuantitativo. Nosotros lo que estamos poniendo es unos buenos cimientos. Al principio eran proyectos pilotos, luego habría que desarrollar todas las normativas, quitar miedo. los procesos de cambio tienen eso, de que solo al principio los valientes, los innovadores, etcétera, son los que se van incorporando. Y ahora estamos viendo cómo esto avanza, insisto, y desde la visión que tenemos en la fundación, que tenemos una visión 360 de lo que pasa en las diferentes comunidades autónomas, vemos cómo esto, y ahora lo veremos después también con el nuevo impulso de la nueva ley de formación profesional, donde ya les adelanto que toda la FP en España va a tener un carácter dual a partir del próximo curso, esto va a ser que de ese 4% de manera exponencial aumente considerablemente. Algunas pinceladas de lo que hemos visto en estos últimos años, como les decía, el desarrollo normativo del 2012, aquí en nuestro país tenemos un sistema school-based, es decir, si nos comparamos con otros países como puede ser Alemania, no funciona igual, en Alemania funciona alrededor de la empresa el modelo, esto quiere decir que por ejemplo un alumno, el alumno se tiene que buscar la vida, tiene que buscarse el contrato y la empresa y una vez que lo tenga ya se puede matricular en el centro educativo, aquí es todo lo contrario, aquí tenemos ese sistema un poco en mi opinión paternalista, de que papá ha estado y tiene que buscarlo todo en el sentido de que el alumno una vez que está en el centro ahora el profesorado le tiene que buscar la empresa, etcétera y bueno, todo gira alrededor del centro educativo, la implantación regional que ya les he dicho y las diferencias notables en muchos aspectos como puede ser la propia remuneración, los periodos de alternancia, las cuantías, la formación obligatoria de los tutores en unos sitios y en otros no y muchos muchos aspectos que como teníamos una normativa de hace 10 años que no se había desarrollado mucho, ha hecho que cada comunidad autónoma haya avanzado en su modelo y ahora, eso sí, la nueva ley de FP que se aprobó el año pasado y que ahora se está desarrollando normativamente, le va a dar un empaque a todo esto y ahora veremos un poco más adelante en qué quiere trabajar la nueva ley, ¿no? Tras estos 10 años vemos que en aquellos sitios donde se mide, ¿no? Como hemos visto antes, la FP dual aporta mayor inserción, les hablaba antes si lo recuerdan los que estaban desde el principio del menor abandono escolar que tenemos en nuestro país, que es otro de los problemas, pues lo que sí en aquellos sitios donde se está midiendo esto, los datos nos están indicando que la FP dual está haciendo que la gran mayoría de los alumnos que hacen FP finalizan cuando lo hacen en modalidad dual porque se motivan, porque le ven la utilidad entre lo que aprenden en el centro educativo con su impartición en la empresa, ¿no? Por lo tanto, impulsando este tipo de modelos ya estamos atacando dos de los principales problemas que hemos visto antes, que son el desempleo juvenil y el abandono escolar, ¿no? Y otro de los problemas que hemos visto antes también lo trabaja y lo intenta atajar la formación profesional dual es ese mismatch que existe a día de hoy muchas veces entre lo que piden las empresas y lo que aporta el entorno educativo, ¿no? Ese 70-80% de empresas que no encuentran profesionales puede mejorarse de la mano de la formación profesional dual. Un mejor prestigio social, como ya les decía antes de la propia FP, aporta innovación al sistema porque son modelos innovadores, son modelos que hacen que todo el sistema educativo, profesorado, todo se actualice y se modernice en mejores niveles de satisfacción donde se está midiendo y donde hay encuestas nos hablan de altísimos niveles de satisfacción, no solo desde el ámbito de jóvenes, acabamos de terminar un estudio con jóvenes que vamos a presentar en el mes de junio y los niveles de satisfacción de estos jóvenes son altísimos frente a los que no lo hacen, ¿no? Sino que también aquellas empresas que se les entrevista y participan los niveles son elevadísimos y por eso la gran mayoría como les decía antes la gran mayoría de las empresas repiten y tenemos una implantación a nivel de todas las comunidades autónomas sí que es cierto que los niveles son muy dispares las tres comunidades donde hemos estado presentes en todos estos años que es en Madrid, Catalonia y Andalucía son con diferencia donde hay mayores números de formación profesional dual o de la mano del País Vasco Valencia y alguna otra comunidad autónoma pero donde los números están más potenciados son en esas tres comunidades cada vez hay más pero también mejores proyectos la calidad de estos proyectos son mejores y algo en nuestra opinión fundamental se están activando se está activando y esto la nueva ley de FP lo incorpora y lo va a seguir potenciando es a otros actores organismos intermedios sectoriales etcétera que trabajen alrededor de la formación profesional dual yo les ponía antes el ejemplo de cuando nosotros en la Alianza tenemos el equipo técnico que hemos estado ocho años prestando apoyo técnico a las empresas en FP dual y ahora desde el 1 de enero nos hemos replegado en esa línea pues porque a día de hoy hay centenares de prospectores que han implantado las comunidades autónomas las cámaras de comercio las confederaciones empresariales etcétera que vienen realizando esta labor esto hace unos años no estaba no había ningún tipo de asesoramiento ayudas puntuales que algunas comunidades están sacando ayudas para la mejora de la calidad bueno infinidad de aspectos que se están consiguiendo año a año y aquí es donde el nuevo marco de la nueva ley como les decía le aporta un carácter dual se aprobó en abril del año pasado a día de hoy se está trabajando en una serie de desarrollos normativos especialmente el real decreto que seguramente salga en el mes próximo ya está por ahí el borrador dando vuelta que lo que hace es desarrollar normativamente esa ley de FP que le da un carácter dual no les quiero aburrir aquí con detalles pero porque entendamos un poco toda la FP se va a quedar en dos modalidades una la general y otra la intensiva la general lo que nos va a indicar es que en la general se va a tener que hacer entre el 25 y el 35% del tiempo en la empresa y se va a tener que participar entre el 10 y el 20% del currículum se va a tener que dar en la empresa ¿vale? por entendernos y no va de la mano de la remuneración obligatoria la general no va a ser obligatoria remunerada entonces va a ser un poco como por entendernos pero por hacer un simil que no es igual pero como las FST actuales pero de mayor duración pero incorporando aspectos que a día de hoy en la FP dual si se están vienen implementando como la elaboración de un plan de formación individualizado los tutores una serie de cuestiones entonces toda la FP general va a estar más tiempo en la empresa no va a tener que ser remunerado obligatoriamente y va a tener unos aspectos de calidad del modelo de dualidad mientras que la FP intensiva va a ser a partir del 35% de tiempo de estancia en la empresa es decir si una FP de 2000 horas pues al menos el 35% se van a tener que cursar en la empresa va a tener más tiempo de que se coja ahora del currículum y sean introducidos en el ámbito de la empresa y aquí sí que la remuneración será obligatoria inicialmente incorpora la ley que tiene que ser de la mano del contrato de formación aprendizaje aunque se ha incorporado una una venda por decirlo de alguna forma que hasta el 2028 se va a poder complementar o se va a poder también usar la beca de manera transitoria ¿vale? Algunos aspectos que incorpora la ley como les decía el plan individualizado de formación el alumno va a llevar su propio lógicamente seguimiento en la empresa las empresas participarán en la selección de los estudiantes ustedes saben que la FST muchas veces ustedes no tenían potestad no era como oye me coge a este chico en práctica y muchas veces además la FST era casi como hacerle un favor ¿no? al centro educativo porque si no además el joven no titulaba eso va cambiando ya no estamos hablando de práctica se le va a dar mayor rol a los organismos intermedios a los agentes sociales cámaras de comercio confederaciones sindicatos van a tener diferentes roles en el sistema para apoyar para identificar para hacer seguimiento etcétera se le aporta para mí me parece esto muy muy interesante porque solo en algunas comunidades autónomas se venía desarrollando esto una mayor flexibilidad flexibilización de los currículum esto quiere decir que va a haber una flexibilización a nivel incluso local incluso de centro educativo de una parte del currículum para adaptar a una empresa a un sector en concreto o lo que sea y ahí la parte dual va a ser fundamental y en la figura del tutor de empresa del tutor de centro pues va a estar reconocido ahora tiene que verse cómo va a ser esa formación obligatoria de los tutores etcétera etcétera y en la intensiva como les decía va a llevar la mano de ese contrato ¿no? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos después de estos años y los retos que nos encontramos? que a día de hoy todavía la implantación es baja sobre todo que somos un país también de pequeña y mediana empresa y entendemos desde la fundación que hay que desarrollar una serie de incentivos específicos para que participen estas pymes a lo mejor no incentivos económicos directos pero sí sobre todo incentivos indirectos de apoyo de acompañamiento etcétera que a día de hoy todavía existe el reto de cómo se va a desarrollar esta formación de los tutores de empresa y de centro y ahí hay que para que no se les haga tampoco excesivamente exigente en Alemania por ponerles un ejemplo cualquier tutor de empresa tiene que pasar más de 100 horas de formación para poder tutorizar a estos alumnos en España ni muchísimo menos deberíamos de llegar a eso las experiencias que tenemos desde la fundación y desde la alianza han sido de 8 10 12 horas se han buscado formatos también híbridos pero sí entendemos que son fundamentales la formación de los tutores porque son estos que les van a acompañar a los alumnos a lo largo de ese casi un año de formación en la empresa ¿vale? Otro reto que tenemos ahí en camino es seguir trabajando y mejorando el sistema de monitoreo ya tenemos datos de inserción ya tenemos mejores datos de muchos aspectos pero todavía como país creemos que tenemos que seguir mejorando en ello y hay un déficit también en programas de orientación que la ley de formación profesional esta que les he comentado nueva incorpora también un apartado de mejora de la orientación profesional y desde la fundación entendemos que es fundamental de hecho hoy en el día de hoy solo les vengo hablando de la FP Dual pero el otro proyecto que tiene la fundación es el de la mejora de la orientación profesional en los jóvenes tenemos también ahí un programa y trabajamos también en un programa que se llama Empresas que Inspiran donde colaboran en la orientación en una serie de cuestiones también y he querido correr un poco queriendo para dejar entre 10 15 minutos para preguntas pero antes de concluir y irnos al turno de preguntas me gusta siempre acabar un poco con esta no sé dando vueltas y que pensemos todos un poco en esos datos que yo les decía al principio de desempleo juvenil esos datos de abandono educativo eso de que las empresas no encuentran a profesionales esas quejas que yo muchas veces me encuentro cuando hablo con los centros educativos de que no hablan con las empresas y cuando hablo con las empresas de que es que los centros educativos no me dan lo que necesito y no hablo con ellos etcétera 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 podemos seguir dándole vueltas a esto y seguir con más o menos las mismas cifras estando en la Champions League desgraciadamente del desempleo dando pocas oportunidades a nuestros hijos porque para mí esto es un fracaso como país y como sociedad no podemos dejar este futuro a nuestros hijos de pocas oportunidades o podemos empezar a mirar también a otros programas exitosos en el resto de Europa porque yo les he hablado hoy en el día de hoy de Alemania pero nos vamos a Suecia Austria Dinamarca país donde queramos estos programas se vienen desarrollando implantando desde hace décadas de manera muy muy exitosa y sin irnos lejos de nuestra frontera en los últimos 11 años en España y con cifras también muy exitosas ya les he dado cifras de inserción de abandono educativo etcétera entonces yo con esto no les vengo a decir ni mucho menos que dejen todo lo que estén haciendo de sus prácticas universitarias de sus FCT sino que lo complementen que lo incorporen que lo experimenten y que seguro que una vez que prueben van a querer seguir repitiendo esto parece un anuncio de comida pero van a seguir queriendo repetir y en este sentido le vamos a dar todo la oportunidad a que nuestros hijos hijas tengan un futuro mejor y que estas carencias que hemos identificado puedan ser no eliminadas pero mejoradas de la mano de un modelo de éxito como es la formación profesional dual desde la fundación Vertem estamos ahí para cualquier duda consulta o cualquier cuestión que podamos y a partir de aquí si les parece se abre el turno de preguntas si hay alguna por ahí muchas gracias Ignacio si hay preguntas y además bueno también hay enhorabuenas para ti por lo extenso y conciso a la vez de la presentación porque decir tantas cosas en media hora un poquito más pues es complicado pero he resumido muy bien el planteamiento que tenemos y lo que se podría ganar si bueno pues adoptáramos esta fórmula pues con un poquito más de seguridad bien es cierto que tenemos un mercado laboral que también lo has comentado de pequeñas empresas a las que esto puede llegar pero siempre de la mayoría de pequeñas ayudas de unas ayudas de la administración que también lo contempla el informe del test que os he comentado al principio para todos aquellos que no podáis estar hasta el final deciros que os enviaremos tanto en la grabación de esta sesión íntegramente como la presentación que nos ha compartido Ignacio y un link para que podáis descargaros el informe del test y vamos de hecho a las preguntas ya la primera es de Luis Miguel Ignacio y nos dice en el caso concreto de empresas o sector público en general en el que el alumno tiene que superar las mismas pruebas de acceso que el resto de interesados ¿qué ventajas veis para este tipo de organizaciones? La formación dual y en el caso ¿me lo puedes repetir por favor? La aplicación de esta fórmula en empresas públicas u organismos públicos claro porque tiene un régimen de acceso determinado De hecho nosotros venimos desde hace tiempo potenciando la necesidad y la idoneidad de que las empresas públicas participen en la FP dual lógicamente ahí no se va buscando la inserción directa del alumno pero es que a mí no me gusta particularmente he hablado hoy de inserción bastante pero a mí me gusta hablar más de empleabilidad porque al final lo que estamos haciendo es la mejora de la empleabilidad de esos jóvenes luego ese joven se va a poder quedar o va a tener que pasar su proceso en una empresa pública o se van a querer quedar en su empresa privada o en la competencia es un poco el concepto que se tiene en Europa se tiene un concepto más general y de mejora de la empleabilidad y de la profesionalización más que de mi ombligo por entendernos y en Alemania les da igual entre comillas que si forman alumnos de dual en Mercedes y lo hace también BMW y lo hace Audi al final ellos saben que lo que han hecho es mejorar el nivel de profesionalización de esos jóvenes luego ya vendrá el libre mercado luego me quedaré con uno y se lo robaré a otro pero y en esa línea es un poco las empresas públicas lo mismo una empresa le va a aportar habilidades blandas le va a aportar experiencia laboral le va a aportar muchos aspectos luego la inserción directa no pero ha mejorado el nivel de empleabilidad de ese alumno sí o sí hace falta un cambio de enfoque de lo que es en general la inversión en formación en nuestras compañías siguiente pregunta de Julio no Julio no que tengo aquí otra más que se me escapa no de Julio perdona magnífico resumen Ignacio dice lamentablemente bueno no puedo quedarme ah bueno Julio nos pedías la presentación me la vamos a enviar disculpad Esther pregunta Esther me gustaría confirmar el año hasta el que se va a poder utilizar la beca de manera transitoria es el 2024 o el 2028 a nivel de hablamos de la intensiva estamos hablando de 2028 la nueva modalidad de FP intensiva que todavía tiene que salir el real decreto que se va a empezar a aplicar a partir del curso que viene y al siguiente han dejado a día de hoy yo digo a día de hoy porque aquí sabemos como todo va cambiando no en función de pero a día de hoy aparece hasta el 2028 de acuerdo pregunta de Pilar una pregunta dice ¿se va a valorar formaciones adaptadas a las necesidades del mercado? por ejemplo profesionales de producto fresco ¿cómo se van a actualizar el currículum de la formación profesional? porque además yo creo que es una perdona es una vía para recortar mucho los plazos de formación de recualificación y como decías tú de empleabilidad de las personas y la utilidad de las compañías a ver yo me he centrado porque es ahí donde estamos trabajando en la fundación en la FP son formaciones arregladas de dos años sabemos que pero la ley de FP si no sé si han tenido gusto de verla pero le da una nomenclatura a veces de son grados diferentes ¿no? y donde por ejemplo los certificados de profesionalidad que son el grado C se van a poder desarrollar también en modalidad dual pero es que los cursos de especialización son los del grado E los cursos de especialización son como los máster de la FP ¿vale? esos son empezaron a salir hace tres años a día de hoy hay creo que 40 cursos de especialización y son de 400, 500, 600 horas y son máster para aquellos graduados de FP que ya han salido por lo tanto la especialización en mi opinión va en la línea de los certificados de profesionalidad y de los cursos de especialización luego ya la dual en la FP lo que le aporta es especialización dentro de la empresa ¿vale? porque como he dicho antes eso que no puedan ver en la empresa perdón en el centro educativo la especialización la va a haber en la empresa pero las miniformaciones que da la nueva ley o los cursos de especialización con los certificados para mí van un poco en la línea de lo que esta persona pregunta Pues mira Pilar también quiere saber de qué manera influirá en el modelo del régimen general el 5% no bonificable en alta de seguridad social de los jóvenes en prácticas ¿quién está previsto que asuma el coste de administración o la empresa que acoge al estudiante? Esa es una grandísima pregunta y es un reto que se lo hacen ustedes en el entorno empresarial pero ni les cuento lo que se lo están haciendo en el entorno educativo ¿vale? Aquí para aquellos dudo que no lo sepan y más en el entorno en el que se mueven ustedes pero a 1 de octubre nos hemos encontrado todos que sí que toda me da igual en la general en la intensiva o en cualquier práctica van a tener que estar de alta en la seguridad social va a estar bonificado el 95% y en mi opinión aquí es una opinión personal ni de fundación ni de alianza aquí mi opinión es que no es tanto el 5% ese según mi experiencia en estos años no es tanto la cuestión económica la barrera no es muchas veces la cuestión económica que puede serlo sino más bien los miedos desconocimientos burocracia papeleos dificultades pero si lo tengo edad de alta mi matriz en no sé dónde esto computa como trabajador estos plantillos en general miedo que hacen que al final ante la duda prefiero que no vale entonces vamos a verla esto tiene un mes menos de un mes desde que se publicó por el tema de la reforma de las pensiones se ha incorporado y el 1 de octubre lo tenemos ahí a la vuelta de momento no hay previsto que el 5% es la suma o sea lo tiene que asumir la empresa vale o vamos a ir viéndolo Dios dirá o la ley dirá precisamente el informe también no sé si la normativa nueva hace bastante hincapié en la figura del orientador laboral que creo que es una figura que está en el lado más del claro del educador pero que es una figura clave para al final que el modelo funcione totalmente es que nos estamos encontrando aquí nos perderíamos un poco pero nos estamos encontrando con muchos ciclos con una demanda por el ámbito empresarial tremenda que no viene siendo cubierta por desconocimiento por falta de orientación por un poco por los aspectos y todos los jóvenes por ponerle un ejemplo así un poco a modo de risa pero todos los jóvenes quieren ser cocineros de jockey hacer actividades relacionadas con el deporte porque está muy de moda pero es que luego no hay ofertas para todos esos y luego están todos los del ámbito industrial hostelería etcétera que hay unas dificultades para encontrar entonces hay que trabajar mucho más y mejor todo lo entorno la orientación la orientación desde el ámbito del centro educativo en edades más tempranas no podemos dejarlo para el último día última hora y también y es algo que desde la fundación trabajamos ahí todos tenemos nuestro crédito arena hablamos de una orientación coordinada no es algo solo que tengamos que dejar en manos del orientador sino que el entorno educativo tiene su parte las familias tenemos la nuestra las empresas tenéis la vuestra y al final aquí es un trabajo de todos esta pregunta venía por una cuestión que nos ha planteado Sergi que pertenece al ámbito de la docencia en educación secundaria y claro como dice pues a veces nos faltan un poquito de mimbres para saber cómo podemos hacer esto yo creo que a través de la propia fundación puedes tener más apoyo porque sé que estáis trabajando en ese rol del orientador Irune nos pregunta yo estoy en el campo de la automoción talleres y lo que vemos es que los jóvenes que llegan desde las prácticas tras la actual el actual modelo de FP vienen muy muy verdes nosotros queremos apostar por la FP dual y nos gustaría que nuestros profesionales más antiguos pudieran reciclarse y formarse como tutores ¿dónde puedo saber cuál es el proceso que deben seguir para ir planificándolo contigo? ¿esto se puede hacer? A ver el tema de la formación de tutores es algo que les decía que todavía está se va a desarrollar en los próximos meses años a día de hoy son los obligatorios en Aragón y Cataluña ¿vale? entonces las empresas que participan en esos proyectos sí que reciben una mínima formación obligatoria luego ya el resto de comunidades están sacando formaciones voluntarias pero yo más allá de la propia formación de los tutores para aquellos que estéis ahí detrás y estéis interesados en seguir informando sobre la FP dual o valorar con qué centro educativo o qué obligaciones tendrían vuestra comunidad etcétera os animaría a que o bien contactéis con el centro educativo de formación profesional más cercano que tengáis o bien con la consejería o incluso yo aquí en la presentación al final están mis datos de contacto con nosotros que aunque ahora no hacemos esa gestión directa yo sí que tenemos contacto directo con la gran mayoría de las consejerías y yo lo que vengo haciendo es derivar a los equipos de prospectores que están en Andalucía en Valencia y le digo oye mira aquí tengo esta empresa que quiere informarse o quiere participar en proyectos de dual y ellos ya hacen un poco el nexo de unión ¿no? entonces os animo a que probéis de esa forma es decir que no quede todo esto en informaros sino que deis el paso adelante porque además son procesos largos no estamos hablando del que necesite un alumno de dual y para mañana porque son dos años formándose necesita su tiempo para incorporarse ¿no? presentar un proyecto entonces son proyectos que vais a ver los resultados finales a dos, tres años ¿no? y para renovación de personal que muchas veces pues es que se me están jubilando es que quiero incorporarme yo os invitaría a que probéis este tipo de modelo perfecto pues ya la última porque ya mira son las dos en punto más que una pregunta es pues una petición Ignacio porque nos dicen de saber un poquito más a fondo sobre lo que has comentado tú del proyecto de empresas que inspiran si podéis compartirlas nosotros como después pues hemos dicho enviaremos toda la información relativa a esta sección a lo mejor podemos ajuntar también algo de lo que tiren del hilo para conocer más sí ahí yo creo que ya un segundito ahí yo creo que ya nos perderíamos por falta de tiempo hay un hay un enlace que es empresasqueinspiran.com creo que es lo pueden encontrar en internet pero en todo caso yo les dejo por aquí lo he puesto otra vez mi dirección de email ignacio.debenito fundacionverterman.org para que dudas sobre la dual o que quieren que les pongamos en contacto con alguna consejería que quieren profundizar a lo mejor en el otro proyecto o lo que sea me ponen por ahí un correíto yo gustosamente o le paso a los compañeros del proyecto de orientación o con la consejería en cuestión o lo que sea vale entonces cualquier cosa lógicamente me ponen en conocimiento estamos estamos en un reto en el que todos podemos aportar vosotros como fundación pues haciéndose la labor de de prospección y de conexión que tan necesaria es nosotros los medios evidentemente pues sumándonos a divulgar todo esto y a través de RH tenemos una colaboración también con vosotros en la que bueno pues queremos ir profundizando a lo largo de los meses para ir riendo la mirada a esta formación y a lo que puede reportar la administración ya lo sabemos pero eso no me voy a meter y vosotras las empresas pues bueno yo creo que también tenéis que animaros a probar esta fórmula porque de verdad yo siempre digo que la inversión en formación es la mayor muestra de responsabilidad social de una compañía se queden o no se queden las personas al final se trata de que nuestros empleados pues cuando estén con nosotros respondan y tengan las herramientas aptitudinales de conocimientos necesarias para que nos aporten ese valor que necesitamos pero si se van bueno pues es así como has dicho Ignacio muchísimas gracias a todos de verdad sé que me estáis mandando enhorabuenas porque la presentación de verdad que ha sido estupenda Ignacio te lo agradezco un montón y lo dicho aquí estamos para lo que necesitéis en un ratito recibiréis toda la información y nada pues hasta otro futuro webinar un abrazo a todos muy bien pues muchas gracias y un saludo hasta luego un saludo Gracias.